Como celebrará Meghan Markle su cumpleaños, ahora que es parte de la realeza, fotografía, agencia AP Meghan Markle cumple 37 años el próximo 4 de agosto y será un día más que especial para la esposa del príncipe Harry, pues será el primer cumpleaños que pase como miembro de la familia real inglesa. El año pasado, Meghan se fue con su entonces novio, Harry, a un safari a África, esta vez los duques de Sussex también estarán juntos pero no de viaje. Foto, AFP Según ha comentado el fotógrafo real, Tim Rook en su cuenta en Twitter, el príncipe Harry asistirá el sábado 4 de agosto a la boda de su amigo de la infancia Charlie Van Stravense con la cineasta Daisy Jenks. Lee también, estos son los estrictos protocolos que Meghan Markle deberá seguir cuando se embarace, lamentablemente, me perderé la boda de Charlie Van Stravense y Daisy Jenks, donde el príncipe Harry será el best man el 4 de agosto en Chur Churray, ya que estaré en la playa. No puedo hacer nada, publicó en Twitter el fotógrafo, quien capturara hace unos días el beso que Meghan y Harry se dieron en público. El best man suele encargarse de cuestiones como portar los anillos, llevar al novio a la iglesia, dar la bienvenida a los invitados, y pronunciar un discurso en honor a la pareja. Lee también, el príncipe Harry y Meghan Markle se dan el beso prohibido más romántico de la historia. El fotógrafo fallará a la cita y se excusó a través del mismo tuit donde dio a entender cómo celebrará la duquesa de Sussex su cumpleaños. Aunque una boda que no es propia no sea la mejor forma de pasar un cumpleaños, es mejor que pasarlo separada de su esposo. Ese día, se da por hecho que Meghan Markle acompañará a su marido a la boda de Charlie Van Stravense, quien también es muy amigo del príncipe William, por lo que también se cree que él y Kate Middleton asistirán. Meghan Markle ¿Cómo pasará su cumpleaños Meghan Markle?